La Fundación del Granada Club de Fútbol es una herramienta de compromiso, el que quiere tener el club con el desarrollo social de la ciudad. Lo hará en dos direcciones, una, a través de la responsabilidad social para conectar con el tejido educativo, empresarial y cultural de Granada. Dos, con la obra social para desarrollar tareas a través del deporte. La Fundación del Granada Club de Fútbol quiere con este proyecto que niños y adolescentes con necesidades socioculturales especiales adquieran hábitos de vida saludables mediante la práctica del deporte y a través de los valores que éste transmite. También pretende facilitar su integración laboral aportando las herramientas de conocimiento adecuadas para la búsqueda de empleo y también para el desarrollo de habilidades sociales. Del buen entendimiento entre el Club Deportivo de Sordos y nuestra entidad, surgió una alianza que quiere aportar más vigor si cabe a un equipo con más de 20 años de vida. Juntos conseguiremos hacer más visible este deporte que cuenta por delante con grandes proyectos a nivel nacional e internacional. Y más allá de los resultados, el Granada Club de Fútbol de Sordos será un estandarte de integración, compañerismo y otros valores en el deporte inclusivo. Junto a Asprogrades, trabajamos esta temporada por la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Miembros de dicha asociación colaboran en la elaboración de diferentes tareas encargadas por el Granada en sus propios talleres. La historia de Margarita Yastis fue una hoja a la vida, un canto a la superación y un ejemplo a seguir que se transmitió desde España hasta Centroamérica. Toda una enseñanza para aquellas personas con cáncer y, esperemos, un ejemplo y un estímulo para afrontarlo. Con Uche descubrimos la historia de un luchador que aprendió a jugar al fútbol con sus pies desnudos. De esos orígenes humildes emergió la idea solidaria de donar botas de fútbol a un equipo de África. La plantilla del primer equipo y del filial aportaron las suyas. El resultado de esta iniciativa en el pueblo keniano de Barça al hoy lo veremos muy pronto.